Amigos, esto es una pregunta real. ¿Es este el mejor, mejor equipo del Yogo? Yo creo que sí, ¿vale? Yo creo muy fuertemente que sí. Tenemos, es que literalmente el top 10 mejores personajes prácticamente estarán todos aquí, si no me equivoco. Entonces, vamos a chequear qué tan fuerte puede llegar a ser este equipín, con este evento, estas condiciones. Y demás, así que vamos al lío. Como siempre sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama, suscribiros al canal y esas cositas. Ayer esto lo estábamos hablando en streaming, ¿no? De cuál será el equipo más fuerte. Yo al final siempre acabo diciendo Power of Wishes, porque Power of Wishes al final es un equipo súper sólido, ¿no? En plan de, tiene a Bulma, tiene al Piccolo, que es lo que faltaría aquí. Pero, al final, creo que con el Gohan Carnival, pudiendo poner a Bulma en la líder skill de 150 del Bellito, sin ser súper mega hiper necesario. En plan, sin ser necesario que el personaje se lleve la de 200, me refiero. Con el Trunks y su Standby, con el Bellito. En plan, aquí hay vaina seria, en plan, de verdad. En plan, Goku y Vegetta sabemos los pochos que están, ¿no? Si se comen el ataque y tal, en plan, te pueden dejar vendido. Pero son cuatro turnos de guardia, bro. Son cuatro turnos de guardia, las cuales puedes estar más o menos bien. Necesitamos perder vida también para poder transformarnos en el turno 5. O sea, son condiciones que sí, que, en plan, al final el rollo del Goku y Vegetta les ha acabado hasta pillando un poco de cariño, ¿no? Por así decirlo. En plan, los personajes están muy bien. O sea, están muy bien. No están muy bien, perdón. Pero son cuatro turnos de guardia, en los cuales vas a acabar transformándote. Porque, como son tan irregulares, vas a acabar pillando cacho. Vas a acabar recibiendo golpes. Vas a acabar recibiendo de todo, ¿no? Luego el Trunks, otro personaje muy polémico, ¿vale? El Trunks es un personaje que, al final, si le damos los stacks, si tenemos la suerte... Ya entra la suerte ahí, ¿eh? Pero si le damos los stacks, le damos... Tenemos esa suerte. Es un personaje que entra, aparece, pum, stand-by. Ya no tienes ningún tipo de problema, ¿vale? En plan, se van muchos problemas con el personaje y demás. El problema, insisto, son... Para mí, Goku y Vegetta es lo más inconsistente de este equipo. Más que nada por este primer turno que acabamos de tener, ¿no? Me parece... Poch. La verdad, me parece un... Pochito. Pero, bueno, hemos tenido la suerte que ha esquivado. Y aquí viene la MVP, ¿no? La MVP con varios personajes que también le van a estar ahí echando una manita. No sé qué... No sé qué rotación tengo yo aquí ahora. No sé qué rotación tengo yo aquí ahora. ¡Uh! ¡Uff! Vale, pues... ¡Uh! Lástima, ¿eh? Nos ha tocado, literalmente, la rotación de los Floaters. Todos estos personajes, gente, todos estos personajes son para mí los terceros de turno en este equipo. En plan, literalmente, el Vegito lo manda afuera hasta que se transforma y ahí lo pueden mantener en turno si lo ves necesario. ¿Vale? Luego, el Goku y Vegetta también. Solo y únicamente los quieres para la stand-by para poder revivir. Es que tenemos todo, tío. Tenemos support, tenemos active skill completamente rota de support. Tenemos revivir, tenemos transformación con full dodge. Tenemos el fill. Tenemos... Es que tenemos todo. Tenemos todo lo que podríamos tener en el juego a día de hoy. Solo nos falta un unit super attack por aquí, ¿no? Pero realmente tenemos prácticamente todo, ¿no? Tenemos un personaje con 80% de tanqueo. Es que está todo, está todo. Entonces, por eso se me hace... En plan, me lo pregunto de verdad, ¿no? En plan, ¿es este el mejor equipo del juego como tal? En plan, yo creo que sí, bro. En plan, creo que nada. Ni nadie se puede resistir a lo que pueda hacer este equipo, tío. En plan, de verdad lo digo, ¿eh? De verdad lo pienso. Vamos a ver qué tal. El problema, como siempre, va a ser ese turno 5, ¿no? En plan, en turno 5 se activa todo. En este equipo, todo. Absolutamente todo. Menos la transformación del Bellito. Todo se activa en turno 5. La Active Skill del Gohan. Se activa también la Active Skill del Goku y Vegetta. Se activa en el turno 7 la de Bulma. En el turno 5 creo que es cuando podemos empezar ya a revivir con el Goku y Vegetta de GT. O sea, hay muchas cositas. Pero yo creo que sí, de verdad, ¿eh? Lo creo firmemente. Muy firmemente. Vale, pues tenemos una buena situación. Ahora simplemente es tener la suerte de adivinar dónde están los golpes, ¿no? Tenemos aquí al Gohan. No hacemos el 24 aquí, pero de momento no hace falta. Y luego pues vamos a intentar recuperar un poquito de vida. Hay chances de morir aquí, ¿eh? Hay chances de morir. En plan, pues hacer esto algo macacónico. Ya sabéis cómo es este Goku Black Rosé, ¿no, gente? Ya sabéis cómo es. Pega millón y medio. Doble superataque por turno. Puede llegar a tirar. Es muy vasto todo. Puede ser este de verdad el mejor equipo del juego, ¿eh? Dos. Si no esquivamos estamos rip. Ahí está. Ahí está. Necesitamos esa esquiva, tío. Necesitamos esa esquiva. Ok, amigos. Weep back. ¿Vale? Weep back. No han salido las cosas como me gustaría. Pero hemos priorizado ciertas vainas. Que a lo mejor... Bueno, aquí se verán... Se verán jodidillas, ¿no? Todas estas cosas. Entonces. Buen tema, ¿eh? El de Bulma. Buen tema, el de Bulma. Vamos a meter esto por aquí. Fresquito. Quizás necesito la stand-by. Antes que el vellito, ¿no? Vamos a... Vamos a... Vamos a... A ver qué pasa. ¿Vale? El turno que viene es el turno 5. Turno mágico. ¿Vale? Bueno, nos puede tirar todavía un segundo superataque. Cuidado con los básicos. Nos puede tirar todavía un segundo superataque. Que eso puede ser problemático. Muy claro. Ahí es donde no sé si... Con el Trunks va a poder aguantar. Uno. El Trunks es un muy buen floater, ¿eh? Así como... Como dato y tal. Dos. Bien. Turno que viene. Ya tenemos el field. Tendremos... La active skill del Gohan. Super importante. Tendremos prácticamente todo lo necesario para poder tener un turno de literalmente que nadie nos puede hacer nada. Que eso es macro importante. Ahí estamos. Bien. Todo el daño para adentro. Todo lo que sea daño está más que bienvenido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahí. Más adicionales. Más adicionales. Dale, dale, dale. Si nos transformamos en Bellito, cuidado, ¿eh? Bien. Esto es lo que me da miedo. Un superataque aquí y estamos again otra vez fritos. Uno. ¡No! Tres, 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 tres o palmamos. Tres o palmamos. Tres o palmamos. Aún así, tengo mis dudas. Este boss, hermano. Este boss, tío. Este boss. Doble superataque de millón y medio, loco. Again, estamos de vuelta, gente. Para Goku Black Rose y Zamasu. Man. De verdad os lo digo, ¿eh? Me da un miedo. Me da un pánico. Me da, no sé qué deciros. Me da absolutamente todo lo malo que pueda llegar a existir. La última fase de este evento, bro, que no tiene sentido. Es el primer turno de este Goku y Vegetta, ¿vale? Es el segundo turno de este, que está al 99% y me imagino que lo que no tiene es el Hidden Potential, ¿vale? No sé. Un chaval un poco especial. Vamos a hacer la Standby, ¿vale? Creo que por fin nos están saliendo las cosas rodadas, ¿vale? Para poder ver un poquito todo. Standby skill. Vemos, pum, transformaciones. Estamos en un turno donde podemos morir. Donde está permitido morir, ¿vale? No hay problema con morir aquí. Rotamos al Bellito, que se va a transformar primero. Luego será turno 4. Por lo tanto, tendremos que esperar a esa... Tendremos que esperar bastante para esa... Para esa... Para ese field, para ese todo. Pero bueno. Vamos a poder tener las cositas más o menos on point. Nos da un poquito igual la vida. Curarnos o no, nos da un poquito igual. Porque el turno que viene... Bueno, estamos muertos en este turno, ¿no? Así que ahí estamos. 6-6-7. Oh, oh. Vale. Vamos a poder hacer un poquito de daño. Bien. Tenemos un muy buen support ahora mismo de daño. Vamos a tener el revivir. Garantizado prácticamente, yo creo, el revivir en este turno. En plan... El boss al final me va a reventar, que flipas. Me va a literalmente a reventar. Bien. Por fin un Bellito que esquiva, gente. 10 milloncitos por aquí. Bien. Estos han podido stackear muy poquito, ¿eh? Han podido tirar 2-3 superataques como mucho. O sea que ni siquiera tienen buildeado el 50% de tanqueo. Ahí está. Básico de 800. Genkidama. Nos vamos al siguiente turno. Y el siguiente turno debería ser turno de Gohan del futuro. El Trunks también. Y alguien más. Ah, Bellito. O sea que ya lo volvemos a tener otra vez bien. Y cuidado, el Trunks. Pero al menos vamos a tener full vida, ¿vale? Que eso es lo más importante. El problema de mantener al Bellito Blue, al Goku y Vegetta Blue, que he puesto de primero, es que como acaba de aparecer, no se va a poder transformar hasta el turno número 6 o 7. Entonces... ¿No? Un poquito de... Un poquito de XD, ¿no? Para todos. Uh, hemos hecho mucho daño, ¿eh? No vamos a ver ni la Standby, ni vamos a ver la... No vamos a ver apenas nada, ¿eh? Ya lo digo yo. Este turno... Si no es el último este turno... A esto. A eso de cerca estamos. Vale. Nos da igual. Entonces... Con este turno, gente, garantizamos dos cosas. Una. No vamos a pillar daño con dos de tres personajes. ¿Vale? Eso es súper importante. Este man va a esquivar todo. ¿Vale? ¡Bum! No hay problema. Vamos a poder hacer las cosas bien, ¿ok? Luego, el Gohan. 80% de tanqueo con el... Una vez tirado el superataque. Por mucho que queramos. No hay nada más que rascar ahí, ¿no? El problema quizás será el próximo turno, pero creo que vamos a poder apañar las cosas de una manera decente. Ahí estamos. Vale. 7-8. Va a ser doble triple superataque, me imagino, ¿no? Ahí está. Doble superataque solo. No está nada mal. 80% de tanqueo. Es que no necesitamos tampoco mucho más. ¡Bum! Y triple ahí. Vamos. ¡Yes! ¡Súperataque aquí! ¡Aquí! 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 ¡No! 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 Nos ha quitado antes medio millón tirando doble triple superataque, ¿no? ¡Venga, va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Bro! ¡De la que nos hemos salvado! ¡Vale! ¡Pues yo personalmente creo que ya estaría esto, ¿vale? En plan, como veis, chavales, aunque personalmente cree de verdad, de verdad verdadera que esto es el mejor equipo del juego, podemos tener carencias en algún momento. Vale, en plan, el personaje puede, nos pueden dejar tirados los personajes, puede ser que en algún momento nos llevemos algún castañazo que no queremos, puede ser que en algún momento también tengamos, bueno, pues como habéis visto, ¿no? He tenido que intentar varias veces para pasarme esto porque hemos tenido esa mala suerte, ¿no? En plan, que el trunk sea tan bueno, pero que para defender requiera de suerte, pues, claro, es un pequeño gran problema, ¿no? Pero a la que salen los turnos bien, este equipo es inmatable, bro. En plan, a mí esto no me preocuparía aunque me recibiese el daño, ¿no? Y luego aquí Bulma, que se lleva solamente 150% del líder skill, pero es que nos da igual, nos da absolutamente igual, en plan de pum, ahí está, y reventamos con Bulma. De verdad, de verdad, yo personalmente creo, gente, que esto sí es el mejor equipo del juego. Decídmelo vosotros en los comentarios qué es lo que pensáis de todo esto. Nos vemos en la siguiente, gente, vamos a ver primero el tiempo. ¿Hay récord? ¿Hay récord? Creo que no, ¿eh? Pese a haberlo matado en cinco turnos, creo que no hay récord. Pero, 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 pero... Ah, ¿el récord cuánto fue? ¡7-19! Le metimos caña. Nos vemos en la siguiente, chavales, chao, chao. ¡Ay!